Son los fabricantes, los traficantes de armas. El Papa Francisco acusó a los traficantes de armas de estar detrás de los atentados yihadistas de Bruselas. Dijo que se trata de grupos que quieren sangre y guerra y que rechazan la paz y la fraternidad. El pontífice lavó los pies a 12 personas, la mayoría solicitantes de asilo en Italia, un gesto para sensibilizar a Europa sobre el dramático éxodo de migrantes. Lo hizo durante la misa del Jueves Santo, celebrada en el Centro para Migrantes de Castelnovo di Porto, cerca de Roma. En ese pequeño pueblo se encuentra un albergue que aloja a más de 800 refugiados, entre ellos numerosos musulmanes.